Yo os enseñaré Mi habilidad definitiva está casi cargada Tal es... ...prendidos a mi voluntad Se le transporta ahora No, papá He abierto los caminos ¿Por dónde? Es mi voluntad Pues nunca muere ¡Ayuda eso! Este quedan a 20 segundos Y condicionan ¡Apagate Kyoku! Se nos ha la pierna ¡Tres, tres, mi voluntad! Saludos Quedan 10 segundos ¡Apagate Kyoku! ¡Apagate Kyoku! ¡Prendido salud mortal! ¡Muy imparable! ¡Muy imparable! ¡Puedo demostrarlo automáticamente! ¡Yuji no kei o kre! Estoy preparando el plan Asesinato donde? Piense de la caja ¡En la tierra de la caja! ¡Muy imparable! Está conectando una barrera ¡Víctoría!